En este video tutorial, yo les mostraré la nueva y mejorada versión de la mejor versión personalizada del sistema operativo de Windows 11, del que hice un video hace unos días atrás. Este sistema operativo tiene una increíble mejora en rendimiento, estabilidad y es extremadamente pequeño. El tamaño inicial del sistema operativo es de 4.44 GB y al contrario, el tamaño inicial del sistema operativo es de 4.44 GB y al contrario, el tamaño inicial del sistema operativo es de 4.44 GB y al contrario, el tamaño inicial del sistema operativo es de 4.44 GB y al contrario, el tamaño inicial del sistema operativo es de 4.44 GB y al contrario, el tamaño inicial del sistema operativo es de 4.44 GB y al contrario, el tamaño inicial del sistema operativo es de 4.44 GB y al contrario, el tamaño inicial del sistema operativo es de 4.44 GB y al contrario, el tamaño inicial del sistema operativo es de 4.44 GB y al contrario, Gracias por ver el video.